Pero viste que ayer dijimos, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, varias cosas. Número uno, sí, aumentó... Primero, a ver, toda la política del Banco Central no está dando resultados que se presume, ¿no? Esto hay que saberlo. Porque el aumento de la tasa de interés no está generando, por ejemplo, un descenso de la inflación como el gobierno preveía o implica este costo de tener tasa de interés del 26,5%. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno aumentó la tasa de interés para renovar todas las levadas que vencían, pero no renovó todo, hubo 80.000 millones de pesos que no se renovaron. Eso fue a dólar, ¿no? Y una parte de eso fue a dólar. Después estaba el tema que nosotros advertimos acá, que pasó un poco desapercibido, pero nosotros insistimos, en que había una resolución de la FIP que establecía el pago de impuestos a la ganancia para transacciones, compra y venta de acciones. Eso generó mucho ruido en el mercado todo el día de allá. Entonces, sumado a estas dos cosas, el dólar empezó a subir fuerte. Claro. Después de una marcha atrás con ese, ¿no? Claro. Entonces, el dólar llegó a 17,56. Cuando el ministro de Economía, Nicolás Dujón, hizo una conferencia de prensa y anunció que esta resolución de la FIP se quedaba suspendida, ahí fue cuando bajó esos 10 centavos. Mirá vos, qué barro, ¿no? O sea, porque te digo, eso... Entonces, ahí se dan cuenta que ellos pueden tranquilamente manejar con decisiones. Obvio, obvio. Porque al principio... Ahora, ¿cuál es el... Viste, todo el mundo dice, che, pero qué pasa con el dólar? Se va, se escapa. Como todos estos momentos así de que hay una escalada... La certidumbre. ...una escalada del dólar, una escaladita del dólar, ¿qué sucede? También empiezan todas las versiones disparatadas, ¿no? Por ejemplo... El dólar se va tanto al otro. Sí. La gente tiene miedo. Ya lo vivimos, ¿eh? Ya lo vivimos. Bueno, yo lo que le quiero decir a la gente, que el Banco Central tiene todas las herramientas para que no se escape. Claro. Que si se escapa un poco y sube, es por la mala praxis del Banco Central y por decisiones que se están tomando, como, por ejemplo, esta resolución de la FIP, que no lo supo el gran mundo. Nosotros lo comentamos acá, pero para los inversores de la bolsa era fundamental. Advirtieron la situación, entonces son... Ahora, yo me pongo a pensar... Incoherencias se instrumentan, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, tal vez el gobierno quiera que el dólar esté ahí, ¿no? O por lo menos los empresarios. Sí. A muchos les conviene por las exportaciones. Digamos, el dólar no... A esto... Si lo comparamos con la inflación, está siempre un poco más abajo, ¿no? Hay una cuestión. Y esto para mí es otro error del Banco Central. Habló Sturzene y dijo, no, el dólar subiendo no impacta en precios. No, sí impacta en precios. Impactó en diciembre del 2015, impacta ahora. Quizás no impacta de forma directa, no, no es que se evalúa el 3% o aumentan los precios del 3%. No. No, esto no es así, pero sí impacta. Es cierto que vos decís que el dólar estaba muy atrasado y esto de alguna manera recompone, sobre todo para economías regionales, sobre todo para industrias, pero me parece que no es la forma. La forma serían los incrementos paulatinos, pausados, y no, salto, salto que te mete un poquito de ruido. Hay que agregarle también otro aditamento, es el tema de la especulación eleccionaria. Y nosotros también dijimos en marzo de que esa bicicleta financiera que armó el Banco Central de dólar aplastado, el tema del endeudamiento, que hacía que muchos trajeran dólares para poner la tasa de interés. Bueno, algunos se están yendo. Los 80 mil millones de pesos que no renovaron... Porque tienen miedo, ¿no? Tienen miedo, dicen, bueno, yo ya gané, me hice una ganancia fenomenal que no me la hice en ningún lugar del mundo. Yo me voy y espero a ver qué pasa de las elecciones, porque las encuestas tampoco te generan una... Una certidumbre. Una certidumbre que si no, mirá, está todo tranquilo, Macri gana caminando. No, está todo voto a voto. Digamos, la experiencia de nuestro país nos ha enseñado que a veces es mejor ganar menos, pero está en moneda dura, la moneda fuerte que sería el dólar, ¿no? Sí, cubriste. Antes que jugármela, claro. Digamos, es tradicional en la Argentina que cuando hay una elección, muchos dicen, mirá, yo prefiero perder unos pesos, pero estar en dólares, pasar la elección, y después veo. Después lo veo. Y eso también se está notando. Hay mucha demanda también de turismo en el exterior que esos siglos son fenomenales. Sí, sí, no. Comparado con los precios acá. Súper, súper.